Si tú no te portas bien, le digo a los reyes magos que te dejen sin regalo y te quedará sin el tren. Es que mi vieja también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin falta de ortografía, así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados. Me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos. Y si ellos fueran cegatos, ¿quién les podría avisar? Por eso, al irme a acostar, puse la almohada a los pies y me acosté del revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante seis de enero y un trencito, el mastiquero del umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me iba a despertar amable alegremente. ¡Qué alegría que uno siente! Explicarlo yo no puedo. Unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada, fue al hijo de la de al lado. ¡Cómo se habrían olvidado! Siempre sobresaliente sacaba. Con nosotros no jugaba, porque enseguida tosía. Y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor, cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien, y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viera jugar. Y en casa lo invité a entrar, y él también se divirtió. ¡Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida! Y a mi alma dolorida, ¡cuántas veces la he dejado con un zapato gastado! Esperando a su melchor, que le dejara el amor para un mundo envenenado. Esta noche por los cielos, llegarán los reyes malos. Vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos. Pero hay otros niños buenos, en otro lado de la tierra, que por culpa de una guerra, no han de pasar los canelos. Señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quejas, hoy me tienes que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos niños inocentes, de que en el mundo haya gente que solo piensan matar? Ellos, ¿qué saben de guerras? Ellos quieren reyes magos. Y ellos, en vez de regalos, tienen un miedo que aterra. Si tú pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, por los niños de mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!